El Pachuca de Salomón Rondón estaría negociando a Yonder Cádiz. Ahora, habría que preguntarse, ¿le conviene a Yonder Cádiz, tras su mejor temporada en Europa, irse a la Liga Mexicana? Es más, ¿le conviene al Pachuca en este momento fichar delanteros? Comencemos de una vez. ¡Bum! Hola, ¿qué tal? Sí, hace unos días empezó a sonar el rumor o la información de que el Pachuca estaría negociando con el Famalicao de Portugal, hacerse con el fichaje del vinotinto Yonder Cádiz, que acaba de tener su mejor temporada en Europa, 15 goles en 30 partidos, 28 veces de titular, titular indiscutible en el Famalicao, es más, anota este dato, hizo el 40% de los goles el Famalicao. Entonces, el Famalicao está para vender a Yonder Cádiz. De hecho, la negociación sería de 3.5 millones, sería lo que pide el Famalicao, lo cual parece que es mucho para los Tuzos, para el Pachuca. Sin embargo, están avanzando en las negociaciones. Vamos a revisar la información y vamos a comentar qué tan convenientes para ambas partes un fichaje como este. Para eso, nos pasamos por acá y vamos a revisar lo que dice aquí en CriterioHidalgo.com, en la Copa. Van por socio de Rondón, negocian Tuzos al venezolano Yonder Cádiz. Viene una productiva temporada y tal. Pero fíjense, los Tuzos buscan extender su idio con el futbolista venezolano, ahora en la búsqueda de fichar a Yonder Cádiz, quien juega en Europa. De acuerdo con Diario Récord, que ya vamos a revisar la información de Portugal, la directiva del Pachuca está en pláticas con el Famalicao, equipo en el que milita Yonder Cádiz para saber las condiciones de su traspaso. De entrada, reportan, las negociaciones no marchan como quisieran ambas partes, ya que el Famalicao pide 2.5 millones de euros, una cifra que, dicen, estaría lejos de las posibilidades de los Tuzos. Sin embargo, el Pachuca sigue pujando por Yonder Cádiz, quien además también es gestionado por la misma empresa Soccer Sport Group, que maneja también al vinotinto Salomón Rondón. Toda esta información proviene de acá, de récord, de la edición de récord en Portugal. Pachuca, que está avanzando por Yonder Cádiz, el emblema mexicano, hizo una propuesta y la negociación con el Famalicao están en curso. Es decir, que el Famalicao, de alguna manera, estaría de acuerdo, dependiendo si el Pachuca pone lo que hay que poner. Ahora bien, vamos a revisar lo siguiente, porque, oye, tú tienes que pensar en la conveniencia de ambas partes. Primero, lo que nos compete a nosotros, le conviene a Yonder Cádiz, después de ser titular indiscutible en el Famalicao, marcar diferencias con sus goles en su equipo, ir a la Liga MX para ser el segundo delantero de Salomón Rondón, tal como lo es por los momentos en la selección venezolana. Yonder Cádiz tiene contrato hasta junio del año que viene en Famalicao. Rondón tiene contrato en el Pachuca hasta diciembre del año que viene también. Entonces, este es el momento apropiado para irse a la Liga Mexicana, estando en Europa, compitiendo en Europa. No habrá otro equipo en Portugal que quiera hacerse con los servicios del vino tinto Yonder Cádiz para mantenerse en Portugal. ¿Cuál sería la necesidad que habría que ver que tiene para ir a una liga que es inferior? Hay que decirlo. Además, Yonder Cádiz tiene una diferencia importante con Salomón Rondón. Yonder Cádiz está en el Zenit de su rendimiento, cuando por fin es llamado y considerado con regularidad a la selección venezolana, con la posibilidad de ver minutos en la selección o inclusive ser titular si hace falta, porque está en un momento de gracia. Veintiocho años y ha llegado a su Zenit, ha llegado a un muy buen momento. Salomón Rondón, ya sabemos, treinta y cuatro años, está estirando su tiempo y su forma física. Anda muy bien para llegar al Mundial. Líder indiscutible en la delantera de la Liga MX. Entonces, Yonder Cádiz va a cambiar titularidad en Portugal para irse a la Liga MX para ser el segundo delantero. Creo que no tiene mucho sentido, ¿no? El Pachuca además no juega con doble nueve. ¿Será que Guillermo Almada va a cambiar la dinámica del Pachuca para jugar con doble nueve? Ahí sería fantástico ver a los dos venezolanos en punta. Sería buenísimo, porque además eso le convendría a la selección. Si vas a jugar con esos dos puntas, bueno, vas a tener con esa relación de todos los días, no solo entrenamiento, sino de partidos tras partidos, bueno, sería excelente, pero resulta que el Pachuca solo juega con un delantero y la única vez que jugó con dos delanteros fue por allá por marzo y más nunca lo repitió. Yo creo que Yonder Cádiz es mejor que cualquiera del resto de los delanteros que tiene el Pachuca. Sí, el Pachuca no tiene un buen recambio para Salomón Rondón y Yonder Cádiz en este momento sería tremendo el cambio, pero yo no sé qué tanto le puede convenir a Yonder Cádiz ese cambio en este momento de su carrera. No sé cómo lo ves tú, no sé qué quieres conversar tú sobre eso, pero aquí abajo, en los comentarios, tú vos es protagonista aquí en el canal y lo sabes para seguir revisando esa necesidad o no, porque si te pones a ver, el Pachuca necesita realmente delanteros o necesita más bien defensa. Un Pachuca que ha recibido 27 goles en la apertura, 27 goles en el clausura, que ha recibido 54 goles en 34 partidos y que necesita resolver eso en el fondo antes a lo mejor de invertir lo que supuestamente no están dispuestos a invertir o no les alcanza para invertir en un delantero que debería ser con ese costo de fichaje debería ser titular. Ahora vas a sentar a Salomón Rondón. Está como difícil, ¿no? Siendo Salomón Rondón considerado el mejor fichaje de la liga mexicana. A menos de que bueno, quieras tener dos baluartes muy interesantes ahí para competirlo todo la temporada que viene. En todo caso, este es el asunto. El Pachuca sí estaría negociando por John de Arcadis, el famalicado estaría dispuesto solo si le dan por lo menos 3.5 millones de euros para vender al venezolano. Ahora, ¿cómo lo ves tú? ¿Estarías de acuerdo con ese cambio? ¿Te gustaría ver a los dos delanteros venezolanos juntos en el Pachuca? ¿Crees que le conviene a John de Arcadis y tú, amigo del Tuzos, estás pensando qué es lo que le conviene en este momento al Pachuca fichar a otro delantero en este momento? El dos da la lesión de Joseph Martínez en este momento y el momento de forma que vive John de Arcadis, el número dos en la selección venezolana y tener a los dos delanteros más importantes del momento para tenerlos ahí con ustedes. Aquí lo seguimos conversando porque tú dos es protagonista en una conversa que llamamos fútbol en línea y que llega una en una presentación de juega en línea punto com el lugar más seguro para divertirte. Aquí abajo te dejo el link para que lees clic y con eso gana diez dólares como uno de bienvenida solo haciendo clic y usando el código naranjazos juega en línea punto com el lugar más seguro para divertirse. Nos vemos aquí todos los días porque si te suscribes aquí nos vemos a diario porque aquí consumimos contenido como este todos los días. Nos vemos.